Hola de nueva cuenta a todos, mi nombre es Mario Ruiz y hoy vamos a ver la última entrega de este curso de SQL La última instrucción que vamos a ver es una de las más importantes y es el Create Table que nos va a servir para crear nuestras tablas y pues para poder almacenar nuestra información El comando es Create Table Seguido del nombre de nuestras tablas es importante saber que podemos escribir el nombre de nuestras tablas entre o podemos poner cualquier letra al principio, podemos usar letras y números pero acordando que la longitud máxima del identificador del nombre no rebase los 30 caracteres y si es posible igual nombrar nuestras tablas de forma singular o sea por ejemplo si es empleados vamos a ponerle empleados o empleados también importante utilizar algún identificador propio de nuestro sistema para identificar bien natal con mayor rapidez por ejemplo si es un catálogo o si es de administración o si es operación bueno bueno hay que renombrar bien el tipo de nuestra tabla para que tengamos mejor identificado de que se trata y voy a poner tabla y dije no después de hacer esto hay que abrir un paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a proporcionar las columnas que va a tener en este caso vamos a ponerle columna este es el nombre de la columna y vamos a ponerle columna y vamos a ponerle columna 2 y decir de longitud de 100 de tipo carácter y que soporte 100 caracteres hago una coma y vamos a poner otra columna 2 de tipo numérico y que soporte 20 20 números de 3 igual sea de tipo numérico y que soporte 20,4 este ya lleva decimales esta columna un de tipo fecha de tipo de vamos a ponerle letra vamos a ponerle letra y citamos que es de tipo carácter y indicarle que es de 1 bueno ya teniendo esto vamos a ejecutar y crearemos nuestra tabla si pueden ver aquí ya parece que se ha concluido y vamos a hacer un select para ver nuestra tabla porque estos cuentos tienen que estar vacíos la podemos ver más a detalle y pues aquí se pueden dar cuenta vemos que es departure 100 número 20 número 20,6 fecha de tipo D y char 1 entonces vamos a aceptar for update para hacer una actualización de los valores en este momento abro el candado y vamos a ponerle de ejemplo vamos a poner un número vamos a poner otro número vamos a poner la fecha y con eso concluiríamos espero que les haya gustado el curso los invito a que se suscriban a que le den like al video que lo compartan y que dejen sus comentarios ya nos veremos en las próximas entregas próximos cursos y próximos tutoriales nos vemos a que le den like alирas y y y y y y Gracias.